Música ¿Qué te voy a contar sobre el dolor y la necesidad De querer probarlo por ti mismo? Si lo vas a hacer, más te valdrá vigilar tu espalda Y despistar a más de un policía local Una sola vez es la primera Y hay cuantas van desde que tú La juraste abandonar por siempre Música ¿Qué te voy a contar sobre el dolor y la necesidad Caíste en mis tentáculos? Música Contarte con la medusa que me abrujo y te la estrujo Que siempre caerás en mis tentáculos Música 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 Música